A ver, ese ritmo no lo va a aguantar. O lo basa y espera que la pille nuevamente el pelotón, pero por seis vueltas este ritmo es difícil que lo aguante. Ya se empiezan a hacer grupos. Si la van a atacar, la tienen que atacar ahora. Si no, les va a faltar pista. Va sufriendo. Una pista y media. Lo va a conseguir, lo va a lograr con Luz Meri Rojas Yanko. Paso infernal. Se fue y no la vieron nunca más. Y Perú se va a llevar el oro en los 10.000 metros femenino. Y cruza la meta Luz Meri Rojas Yanko. Primer lugar, segundo para México, tercero para Estados Unidos. Yo pensé que ese cambio de ritmo tan tempranero no lo aguantaba, pero mira, la sigue corriendo. Y pide la bandera peruana. Ahí está. Y siguió, corrió más rápido por la bandera peruana que lo que remató, Sole. Luz Meri Rojas, nuestra atleta medallista de oro en Santiago del 2023, dejó en ridículo a comentarista chilena que la subesimó durante la carrera pensando que no podría aguantar un ritmo tameloz desde el principio de la carrera. Sin embargo, no se dejó alcanzar por nadie hasta el final de la carrera. La peruana intenta escaparse. Luz Meri, ¿no? Luz Meri, ¿no? Luz Meri Rojas. Luz Meri Rojas. Galpán en segundo lugar. Tiene que salir a perseguirle el pelotón. A ver, ese ritmo no lo va a aguantar. O lo baja y espera que la pille nuevamente el pelotón, pero por seis vueltas este ritmo es difícil que lo aguante. Ya se empiezan a hacer grupos que están en el tercer lugar ahora. Segundo para Cúrgar de Estados Unidos. Rojas apretando. También aprieta la estadounidense. El pelotón está obligada a perseguirla porque está muy escapada. Faltan cinco vueltas a ese ritmo. Y empieza a tomar mayor ventaja. El pelotón intenta seguirla. Vamos con los 10.000 metros femenino en la final. Aguanta el paso la peruana. Como bien lo decías, solo le va a ser difícil que mantenga ese ritmo infernal, pero por ahora se mantiene con cuatro vueltas para terminar. Y la que empieza a parecer quedarse la estadounidense, que ahora es cuarta, y Perú en ese momento haciendo oro y plata. Yo la veo todavía ahí con posibilidades. Está cuarta, cuarta, ¿no? Sí, cuarta. Sí, está cuarta. Aquí yo estoy mirando la pista, no estoy mirando los tiempos. Segundo lugar en este momento para Valdivia. Tercer lugar para México. Con Galván. Todavía no logran descontarle a Rojas. Están corriendo al mismo ritmo. Si la van a atacar, la tienen que atacar ahora. Si no, les va a faltar pista. Está sufriendo. Una pista y media. Rojas quedándose con el oro y parece sacarles aún más ventaja. Aprieta Galván. Y empezó a descontar también la estadounidense Kurgart. Se quedó Valdivia, que parecía firme para La Plata. Y sigue Perú a través de los Meri Rojas. Primer lugar. Va a haber campana de última vuelta. Tienen que tocársela todas las escondistas. Yo creo que ya no le dieron alcance. Tenía mucho la peruana para entregar. Y nos vamos con la última vuelta. Los últimos 400 metros para La Peruana Rojas, que mantiene bien el ritmo y saca aún más ventaja. Segundo lugar para México. Tercero, Estados Unidos. La peruana Valdivia se queda rezagada en el cuarto lugar. Aprieta México. Se va quedando la estadounidense, que va a luchar ahora por el bronce. México, que le quiere quitar el primer lugar a Rojas. Pero Rojas firme. Un paso muy sólido. Y la lucha con La Plata y el bronce. Perú, que se quiere colgar un tercer orden atletismo. Ya lo consiguió en la marcha femenina. Ya lo consiguió en el maratón masculino. Y lo va a conseguir. Lo va a lograr con Luz Meri Rojas Yanko. Paso infernal. Se fue y no la vieron nunca más. Y Perú se va a llevar el oro en los 10.000 metros femenino. Y cruza la meta Luz Meri Rojas Yanko. Primer lugar. Segundo para México. Tercero para Estados Unidos. Yo pensé que ese cambio de ritmo tan temprano no lo aguantaba. Pero mira, la sigue corriendo. Y pide la bandera peruana. Ahí está. Y siguió corriendo. Corrió más rápido por la bandera peruana que lo que remató. Sole. Felicitaciones. De verdad. Impresionante. Se sentía bien. Hizo el cambio de ritmo fuerte. ¿Pero qué fue? Faltando cinco vueltas. No, mucho antes. Arrancó y no la detuvo nadie. Sí, no. Hizo el cambio de ritmo cuando faltaban ocho vueltas. Logra sostener ese ritmo. La norteamericana se mete tercera. Pronce para Estados Unidos. Plata para México con Galván. Aplausos para la peruana Luz Meri Roja. De verdad. Qué carrera acaba de pegar. Y suma un oro más para Perú. Luz Meri Roja Yanko tiene 30 años. Nació en Huancayo, región Juni. Es la menor de tres hermanos. Única hija de Abondino Rojas y Erlinda Yaco. Estos últimos desde Cocharcas, distrito de Zapayanga. Explicaron que Luz cuenta con un entrenamiento muy estricto. Además de la alimentación, incluye prácticas todos los días de la semana. De lunes a sábado en doble turno y los domingos solo entrena por la mañana. Cada sesión dura en promedio de tres horas. Su entrenador es Raúl Pacheco, otro gran fondista nacional. Su profesionalismo y vocación han derivado en diversos logros deportivos. Sus progenitores mostraron 15 medallas que Luz obtuvo desde los 12 años de edad. En la que dio sus primeros pasos en el deporte de la resistencia. El logro de la Huancaina supuso la séptima presea de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 23. 27. Gracias.